¿Cómo encajarías esta pieza azul dentro del queso sin quitar ninguna de las piezas? Ojo al detalle porque la pieza azul es el ratón. Lo primero que piensa todo el mundo es intentar encajarlo dentro de los círculos, pero nos damos cuenta de que, aparte de que aquí está la mitad del círculo, estos son muy pequeños, el único en el que podría caber resulta que tenemos la pieza que está justo al límite. No deja que encaje del todo. Puede parecer totalmente imposible, pero ya os digo que hay una manera. Vamos a verlo. Lo primero es girar estas dos. Para ello necesito apartar este momento porque si no, no cabe. Hacemos así y hacemos así. Ahí está. Ahora podemos colocar esta en el espacio que teníamos esta, simplemente intercambiamos, pero también hay que girarla, ¿vale? Para que coincida con el ángulo. Lo mismo aquí arriba. No cabe, no pasa nada. Giro esta. No sé si vais viendo lo que se está creando aquí. Resulta que si yo pongo la parte plana hacia arriba, se genera un cuadrado perfecto donde el ratón encaja.